Música Que raro, escucho zarpazos, golpes y cortes Que será de que cocina, ay ya os he dado algún spoiler Que tal, que tal queridos guerreros y guerreras Como estáis, como os encontráis Bueno, ya sabéis que si estáis pasando un día alegre Pero no muy divertido, pues no importa Si estáis pasando un día difícil o algún momento complicado No importa, porque en un instante Al tener un pensamiento, aunque sea uno solo positivo Sabéis, teletransportado hasta ese universo atalaya Y lugar nuestro particular Que no es otro que las baldosas hacia el universo de Cedric World Y bueno, pues que vamos a hacer hoy aquí En nuestro hogarcito particular Pues sobre todo no sé si os viene un sonido especial Y un olorcito especial también Y bueno, pues es que os volvéis a encontrar en este pequeño Pero no por ello menos complejo mundo Y bueno, pues que vamos a hacer una receta muy especial Que me enseñó mi abuela materna de Galicia Que consiste en hacer una ensaladita Una ensaladita de manzana Jamón de pavo Y distintos tipos de quesos Y distintos tipos de quesos Diferentes tipos de quesos así variados Como nos gusta aquí en Cedric World La diversidad y la variedad Y bueno, pues os voy a ir mostrando Y enseñando también a la gente que no veáis Y os iré narrando Pues como vamos a ir haciendo Esta especial receta que tiene distintas partes Y bueno, en este caso Pues es una receta que yo hago para Cuatro personas especiales De mi vida Y bueno, vosotros podéis hacerla Para el nombre de comensales que queráis Pero yo suelo hacerla para cuatro Para cuatro comensales Por lo tanto, tenemos los ingredientes Para cuatro personas concretamente Y bueno, pues a lo largo de este videíto De este contenido Os iré mostrando las distintas fases Que conlleva el desarrollar esta receta Espero que os guste mucho Recordad darle un poderoso like Los que no estéis o queráis traer a gente Por favor, decirle que se suscriban Porque este es un canal muy especial Que ya sabéis que es afectivo Diverso, variado, enriquecedor Etcétera, etcétera Y bueno, pues ya vamos a comenzar Con esta suculenta receta Que tenemos un invitado muy especial Sobre todo para los frikis Coleccionistas imaginativos Y gente que le gusten los cómics Que nosotros, que el señor James Logan Lobezno, Wolverine Como queráis Está aquí con nosotros en la cocina Por eso los zarpazos o rasgueos Que nos van a ayudar a hacer los cortes Pues de esta especial y diversa receta Bueno, pues queridos guerreros Aquí estamos empezando Lo que es la receta Que tiene sus distintas fases Como os decía Yo lo hago para cuatro comensales Y entonces necesitamos entre cuatro o cinco manzanas Que aquí ya tenemos peladas Unas del número de manzanas Un rollito de pavo Puede ser de este tamaño O puede ser un poco más alargado Y menos grueso Eso ya depende de lo que queráis Y bueno, pues el queso Que ya os he mostrado Un poquito antes Que pueden ser distintos tipos de queso Yo utilizo un queso mezclado Y un queso de sándwich Y bueno, la gente que nos veáis Pues digo yo que sabréis Como es un poco el tema del sándwich Unos daditos de queso Pues como un dado De estos huevos de la boca O de lo que sea Y bueno, pues vamos a empezar Con la receta Aquí con la ayuda del señor Wolverine Dándole unos buenos Zarpazos y cortazos A estas manzanas Y con eso empezamos esta receta Pues nada Como os estaba comentando Vamos a empezar el proceso De la receta De la ensaladita gallega Como queráis considerla Y bueno, pues para eso Empezamos a cortar las manzanas Que bueno, ya os habré narrado La gente que no veis Y la gente que veis Ya me habréis visto En otras recetas De la tortilla O de cualquier otra Que estaréis recibiendo también Próximamente en Cegelworld Pues que vamos haciendo cortes Yo como persona con ceguera En total no tengo una forma Concreta de cortar Y bueno, pues aquí Ya estamos trabajando Distintos valores Ya sabéis queridos guerreros y guerreras Que una de las señas de identidad En el canal Es el tema de los valores olvidados De antaño Y bueno, pues ya estamos Practicando diferentes valores El primero Que yo creo que es muy importante Es que una persona Ya tengas ceguera O no tengas ceguera Seas capaz de hacer alguna cosa Por ti mismo Luego en mi caso particular Pues que yo estoy haciendo esta receta Para personas que son Parte de mi vida Entonces ese es un valor También emocional Y bueno, pues la propia autonomía personal Como os estaba comentando El salir un poco de tu rutina habitual ¿No? Y meterte a hacer otras cosas Pues yo creo que son valores importantes Luego pues a nivel pedagógico Podríamos tener el tema de la matemática En el sentido De que estamos hablando De formas geométricas De cortar De como os he dicho Estamos en la primera fase ¿No? De la receta Entonces hay una posicionalidad Y una cardinalidad En el sentido De que vamos fase por fase O trocito a trocito Estamos aquí con las manzanas Luego haremos el pavo Luego continuaremos Con los quesos Así hasta terminar la receta Eso es importante A nivel de educación física O de movilidad Pues la bipedestación De las piernas La posición del cuerpo Los movimientos que hacemos Con las manos Con el brazo El codo Que son cosas A veces inapreciables Pero que sí que trabajan Sobre todo en educación física Y en psicomotricidad Y bueno A nivel artístico Pues por un lado A lo mejor diréis que no De educación artística O plástica Pero bueno Si estamos trabajando Por más fenométricas Y sobre todo Pues con el gran Wolverine Con Logan Ahí tenéis Un tema del noveno arte Como son los cómics Que bueno Ya os haré alguna recomendación Más adelante En las siguientes fases De esta recetita Y bueno Y a nivel De inteligencia emocional O de valores emocionales Pues esta es una receta Que a mí me recuerda mucho A mi abuela materna Que ya fue con la que La hice muchas veces Y me la he enseñado También la he hecho con mi madre Con mi amada esposa Y bueno Pues que Son situaciones Momentos en los que Hay sonidos especiales En el corazón de uno Y que bueno Te retrotraen A momentos de tu vida Y son valores Que aquí en Celler World Pues tratamos siempre De darle Su importancia Bueno pues ya estamos pasando Queridos guerreros y guerreras A la parte De cortar Lo que es el pavo A ver si El señor Wolverine Nos echa una mano Para hacer Un poderoso corte Aquí en el pavito Que ya lo hemos conseguido Hacer Y bueno pues Dale como os estaba comentando Aquí en esta receta Es muy importante El tema del orden Porque Si no vamos haciendo Cada fase De manera correcta Y continuada Pues claro Se nos puede liar Un poco bastante El tema La receta Y que nos salga Una receta Rica buena Interesante Y bueno Pues ya os había comentado Un poco Cuáles son los Ingredientes Que vamos a A utilizar En la receta Y bueno Pues ya como os decía Estamos aquí En esta siguiente fase Que bueno Pues eso Que lo importante Aquí aunque no sea El valor primordial Es el valor Del orden O de la posicionalidad Que aquí En CYW Pues también tiene Un valor muy Primordial Porque siempre tratamos De llevar un orden En todo aquello Que hacemos Y bueno Ahora lo iréis viendo A medida que desarrollemos Las distintas fases De esta suculenta receta Que nada Como os estaba ya mostrando Antes A la gente que no veis Pues os comento Hemos partido O por lo menos Para mí es más sencillo Partir el pavo Primero En Pequeñas lanchas De forma circular Ahí tenéis El valor de la educación Artística La geometría Y demás Y bueno Con este orden Cronológico O no sé cómo decirlo Y bueno Para no hacerlos Muy aburridos Pues tal y como hacía Con la tortilla española O con las bombiguitas Pues voy cortando Según el estilo especial Que yo tengo Que bueno Ya que hablamos de diversidad Aquí en Ceyer Pues también en la CQ Hay diversidad No hay dos personas ciegas iguales Incluso indiferente A otras personas con Ceyer Y bueno Pues que vamos a ir Poco y tampoco Desarrollando esta Esta fenomenal receta También gracias al señor Wolverine Y bueno Aparte del valor del orden O la posicionalidad O cardinalidad También se me ha olvidado Pues el tema De lo que es El lenguaje Que me diréis Boran ya no puede ser Que aquí hable El tema del lenguaje Cuando estamos haciendo Una receta Pues hombre A nivel de cómics Que yo os haré ahora Unas recomendaciones Ahí tenéis un lenguaje También tenéis otras versiones De Wolverine En el cine O de las series animadas Que ha habido Dos o tres en concreto La de los años 90 Una más actual De los 2000 Y bueno Ahí tenéis un poco El tema del lenguaje También me supongo Que la gente que veáis Pues en función De cómo estoy cortando Cómo posicione las manos Y demás Habrá un lenguaje verbal Que es el que os estoy dando A todos Queridos guerreros y guerreras Y un lenguaje no verbal Y bueno Me pareció un valor Importante Que os quería transmitir Y bueno Aquí seguimos Con el señor Wolverine Y yo Vuestro compañero Amigo Un servidor boran ya Haciendo Esta fenomenal receta Pues nada Como podéis apreciar Os lo diré Queridos guerreros y guerreras Hemos dado ya un salto Con las tarpas De Wolverine De apoyo Tarpas de hueso De damantum Como queráis Y bueno Pues ahora vamos a empezar Con la fase De corte Y agregado De lo que son Los distintos quesos Que le vamos a añadir A esta ensaladita Y nada Pues ahora vamos a proceder Yo os he dicho El tipo de quesos Que llevamos Y como podéis ir Apreciando Y entendiendo Pues luego ya le ponemos Lo que es A cada comensal Un sobrecito O la mayonesa En función de como sea Hay gente que le pone sobres Otro pone Un bote grandote Nosotros ponemos O yo pongo sobre Y bueno Espero que os esté gustando bastante Esta fenomenal receta Como os estaba comentando Y retomando el tema De tener ordenadas Que organizar las cosas Pues para que lo sepáis Queridos guerreros y guerreras Que yo nunca suelo preparar Un cocinitas O cualquiera de los vídeos Que os hago en el canal Sin pues antes Tenerme higiene personal De lavarme las manos Sin dejar de tener Todos los materiales Preparados Dúo cuando terminemos Tanto este vídeo Como cualquier otro Pues aunque no No veáis O yo no os lo grave Para no hacerlo tedioso Solemos recoger Todas las cosas Dejarlo todo bien colocadito Porque sobre todo En la época En la que estamos Con Con el bichito Famoso Que tenemos alrededor Pues Aparte de que ya es un valor De por sí El ser higiénico Y organizado Y tener las cosas Ordenadas Para futuros contenidos Pues también es importante Para nuestra propia seguridad Y bueno Ya hemos pasado Con un saldito de garras De Wolverine De Logan A la siguiente fase De la recetita De cocina Que es la de cortar Los dos quesos Que yo tengo preparados Que podéis utilizar Cualquier queso Que os guste O que os apetezca Y yo estoy usando Un queso semicurado Y Un quesito De loncha De sándwich Que la gente que no veáis Pues digo yo Que algún sándwich Habéis comido O si no Pues pedís que os lo preparen O no sé Digo yo Que con la imaginación No todo puede Abarcar Y bueno Pues como os estaba Comentando antes Pensando Mientras hago la receta Pues también El señor Wolverine Quería hacerse presente Y bueno Pues que podéis También acercaros A este gran personaje De Marvel Pues ya viendo La serie de los Años 90 De dibujos animados Cualquier película Que se ha hecho Individualmente De este personaje De los X-Men La propia saga De Fox De los X-Men Ahí tenéis Un gran protagonismo De Lobezno O su última película De Logan O si ya Sois amantes De los cómics O os gustan los cómics Pues quizás A lo mejor Aquí en Cedric Traigamos algún cómic También De Logan Aunque bueno Pues yo os recomiendo Os recomiendo Honor O el viejo Logan Que supongo que estaré Un poco desactualizado Pero son los que Yo os recomiendo Y bueno Vamos a seguir aquí Continuando Con esta etapa De cortar el quesito Para nuestra buenísima Ensalada Que Logan Está quedando Bastante contento Pues aquí andamos Con el siguiente tipo De queso Que es el queso Como os comentaba Mostraba Y narraba El queso De loncha Queso de sandwich Por así decirlo Porque hay otro tipo De quesos de loncha Y bueno Es un poquito Más difícil De manejar Porque es un poco Pringosito Y se pega Pero aquí está El señor Logan Con sus garras De damantium O de hueso Depende de la situación Aquí haciéndonos Los cortes Adecuados Para bueno Pues así le damos También una variedad Una diversidad ¿No? Que solo con un tipo De queso Pues quedaría soso Yo por ejemplo Si utilizara Otro tipo de queso Ese queso Que tiene agujeritos El queso Gouda Pues también quedaría bien Con un queso de loncha O con unos Taditos de queso También mirad Os doy O entender Queridos guerreros y guerreras También os doy Variantes Aunque yo aquí Esta receta Para cuatro comensales Ya sabéis Los ingredientes Que hemos utilizado Unas manzanas El rollo De jamón de pavo Y estos dos tipos De quesos Pero bueno Ahí ya Cada cual es libre Como aquí en Celler World Tratamos de transmitir Como valor Que en el mundo real No Pero aquí en Celler World Sí Pues que todo el mundo Es libre Es aceptado Aunque sea diferente Aunque tenga cualquier tipo De peculiaridad O diferencia Como en mi caso Que una de ellas Esa es la cegra total Y bueno Estamos haciendo aquí Distintos tipos de quesos Distintos Diferencia Diversidad Cosa que nos encante Que a mi me encanta En Celler World Y bueno Pues vamos a continuar Para que nuestra ensalada Nos siga saliendo Igual de variada Y de rica Pues nada Después de muchos Ataques Golpes Y cortadas Con las garras De Wolverine De apoyo Pues aquí tenemos Nuestra señora Ensaladita Con muchos trocitos De manzana De pavo De distintos quesos Para la gente Que no lo hagáis Bueno Ya lo que veis Pues lo estaréis Apreciando Que nos ha quedado Todo el recipiente O charolita Lleno de De todos los ingredientes Yo creo que Por si acaso Cuando hagáis O cuando se haga Esta receta Hay que contar Con uno grandote Porque depende De como hagáis El corte De cada uno De los elementos Pues os vais a encontrar Que a lo mejor No os cabe Y bueno Pues ahora Os voy a hacer Una pequeña simulación Para que Como si estuvierais En la mesa De Celler World Si Y vamos a echar Un par de cucharaditas Con los distintos Ingredientes Aquí en este Platito Que tengo Yo creo que es mejor Un plato Hondo Aunque bueno Ya os estaba comentando Que cada cual es libre Según lo que Le apetezca O los recursos Que tenga Más o menos A mano Y bueno Ya os había comentado Que cualquier tipo De salsa Pero aquí lo que tenemos Es un sobrecito De plástico Con mayonesa Que va a ser Básicamente Lo que le pondremos A cada comensal En su platito Con su cucharita O tenedor Ya lo que cada uno Quiera O se sienta Más cómodo De utilizar Y bueno Pues más o menos Queridos guerreros Y guerreras Pues esto ha sido Todo por hoy En la cocina De Cager World Si os ha gustado Pues le dais Un generoso like También También sería para mí Interesante Importante Que me hicierais Algún comentario O me dijerais Algo Que os ha parecido Verbalmente En los comentarios En la cajita de comentarios Y bueno Pues sobre todo eso Compartirlo Con el mayor número De personas posibles Y recordar Y recordarles A la gente Que se lo compartáis Que aquí en Cager World Hacemos todo tipo De contenido Creativo Diverso Especial Friki Imaginativo De magia De todo Todo tipo de contenidos Siempre desde la perspectiva De una persona Con Cager World Total Y de los valores De antaño O valores olvidados Y nada Espero que Os llegue el olor El saborcito Y casi casi Como que disfrutéis Con Con Vuestro servidor Bronyan Esta muy rica receta Y hasta Próximas recetas Pues sigamos Soñando Con Cosas Y elementos Muy enriquecedores Y valga la redundancia Muy ricos En nuestra imaginación Y aquí En Cager World Siguen las puertas abiertas De Esta suculenta cocina Y de todos los mundos Que lo pueblan Y hasta entonces Recordad Que siempre Siempre tenéis un lugar Aquí en Cager World Sincronización Gracias por ver el video.